María Isabel Contreras Maggi se ha convertido en la mochilera por el mundo. Es una linda joven dominicana que en base a mucho esfuerzo y sacrificios ha logrado cumplir sus sueños. Vamos a ver de qué se trata y al regreso María Isabel Contreras Maggi, mochilera por el mundo, está aquí en Mil Historias con su linda historia. María Isabel es una joven dominicana que decidió ir un día tras su sueño, viajar por el mundo con una mochila cargada de ilusiones y esperanza. Cuando María Isabel comenzó su proyecto Mochilera por el Mundo, como mucha gente le conoce en las redes sociales, las cosas no resultaron muy fáciles al principio, como sucede con cada emprendedor. Pero hoy en Mil Historias, María Isabel nos cuenta sus anécdotas, sus planes y todo lo que ha tenido que sortear para seguir con sus viajes por el mundo. ¡Bienvenida! Para nosotros es un gran placer tener aquí en Mil Historias, a María Isabel, Mochilera por el Mundo. ¡Me encanta! ¡Oye eso! ¡Es hermosa! ¡Es hermosa! Sabemos que tu proceso para lograr los sueños no ha sido fácil. ¿Por qué procesos pasaste para poder llegar a ser la María Isabel que hoy logra que la gente la invite para que cuente su historia? Sí, bueno, realmente, o sea, gracias a Dios he tenido unos padres que siempre se han preocupado por mí, principalmente, o sea, tanto mi papá, pero tú sabes que las madres como que se entregan, o sea, se quitan todo para dártelo y permitir ver ese trayecto con un mensaje positivo hacia la vida. Para lograr ser lo que hoy soy ha sido un proceso de ver todo desde una perspectiva, por decirlo así, positiva, pero en la cual uno ha tenido que sacrificar muchas cosas y valorar más los momentos que lo material. Exacto. Entonces, a raíz de eso, surge mi proyecto también Mochilera por el Mundo. Gracias a Dios, logré estudiar en una universidad, estoy en la Pucamayma, me formé como comunicadora social, luego hice dos maestrías con beca en España, y en una de esas maestrías fue que surgió mi proyecto, que como te había contado, fue a raíz de un momento de, yo no diría depresión, porque para mí eso es muy fuerte, pero sí en un momento de crisis en mi vida. O sea, yo renuncié a mi trabajo y yo decía, como tengo dos maestrías, como tengo muchos cursos, y bueno, me he ido formando para ser una persona de bien, yo pensaba que me iban a contratar en todos lados, pero justo cuando yo decido renunciar y tenía varias ofertas de trabajo, que al final siempre quedaba en segundo lugar, yo decía, Dios mío, pero no estoy entendiendo el proceso, o sea, pasaron seis meses, y de hecho esa canción, Nadie me dijo, de Lily Goodman, fue mi himno diario, yo lloraba todos los días, y yo decía, Dios mío, yo no sé cuál es tu propósito, pero, y es como hablamos, al final, todas esas personas, como que estaban, muchas de ellas se recogen y tú dices, ok, estoy en el vacío, y tú aprende a valorar las que sí estuvieron contigo en todo momento. Y Mochilera surgió, en ese momento, de yo levantarme todo el día llorando, y yo no sé qué iba a hacer, y yo comencé a subir fotos, y yo decía, no, que es algo que me apasione y que me guste, porque yo veía que todo el mundo tenía su proyecto y emprendía, yo decía, ¿cuándo me iba a tocar a mí? Y como veía que no encontraba trabajo en algo que me diera paz y que a mí me gustara, pues, entonces, Mochilera se convierte en mi refugio, y yo dije, ok, yo veo que a la gente le está gustando, veo que estoy llevando un mensaje, no solamente viajar, y de una forma diferente, alternativa, porque no soy rica, y a mí me gustaba viajar, y yo decía, yo tengo que hacerlo, aun con lo poco que tengo. Y eso fue creciendo, de hecho, yo hoy salí de una reunión, y yo digo, yo no me imaginé que esto iba a ser un proceso, que yo pensaba, lo que yo estoy viviendo ahora, yo pensé que lo iba a vivir en un año, en dos años, más adelante, y todo ha sido como tan acelerado, que yo dije, ok, dame un stop, y poner todo en orden, porque lo que viene subiendo es muy grande. Y es gracias a Dios, de verdad, o sea, para mí, el tenerlo como, o sea, estar agarrada de su mano, fue lo que me permitió seguir adelante, y yo decía, no, ok, estoy pasando por un momento difícil, no tengo, quizá en ese momento con que resolé, pero nunca me faltaba nada. Lo que yo necesitaba estaba ahí, claro, uno siempre quiere más, pero ya ahora yo sí puedo decir que estoy como respirando, y los mensajes que salen de mi cuenta son mensajes positivos, porque yo sí creo que más que tú irte de viaje, es una forma de sanar, de recuperar la esencia de lo que somos como personas. Y por eso yo te sigo. Gracias. Desde el día que te vi, yo te sigo, porque una vez leí sobre ese proceso que tú estabas pasando, y lo que habías pasado para poder alcanzar ese sueño, que era viajar por el mundo, y contarle a la gente con fotografías, con videos, cada viaje, y yo dije, esta cuenta está humanizada, aquí hay humanidad. Entonces eso es lo que la gente tiene que dar en sus redes sociales, un mensaje para que el que te sigue pueda salir de ahí, caramba, retroalimentado, no solamente... Y es muy bonito, o sea, las fotos son espectaculares, los videos también, pero de qué sirve tú ir a un lugar y no dejar algo, o sea, algo que me caracteriza mucho es yo tratar de identificar dominicanos en el extranjero, para yo hablar con ellos, conocer su historia, qué están haciendo, por qué se fueron del país, y al final, no todos los dominicanos somos ni corruptos, ni prostitutas, ni nada, que me lo han comentado extranjeros, que esa es la percepción que tienen. Qué vergüenza. Sino más bien seres humanos que van fuera de su país a buscar mejor vida, a poner en alto nuestro país, y a profesar con los valores lo que somos como dominicanos, y a raíz de eso, entonces tú los motivas a venir al país y a conocer todas las personas que hay aquí, o sea, que son buenas y de buen corazón, y dispuestos a dar una mano y ayudar cuando sea necesario. Mira, y tú estuviste de viaje últimamente, ¿dónde estuviste? ¿En los últimos dos países? Bueno, fui a la India, y fui a Francia, específicamente a París, a una boda, pero mi viaje de la India fue transformador. Yo creo que con los mensajes que yo posteé, quedó bien claro esa parte de que yo sabía, en cierto modo, a lo que yo me iba a enfrentar. Quizás pobre, bueno, allá o es rico, o es rico, o es pobre, pero yo me sentí tan bien de ver que no importaba la clase social, pero hay una calidad humana impresionante, y que tú dices, wow, o sea, ¿cómo tú puedes ver a esa persona que no tiene quizás para comer, que no tiene zapatos, que no tiene ropa, pero que te da una sonrisa? Tú dices, yo lo tengo todo pago, y ahí es cuando tú decides desprenderte de las cosas materiales y darte la oportunidad de conocer y valorar a esos seres humanos que también tienen una historia, y que te enseñan a ti a ver que el tú estar despierto cada día es una oportunidad que te regala Dios para tú ser una mejor persona y una mejor versión de ti. Amén, qué lindo. ¿Y una anécdota que te haya pasado allá, jocosa, en algún lugar de esos que tú has visitado? O cosa o complicada. O complicada, sí, sí. Bueno, en Marruecos nos pasó una situación, éramos tres mujeres, porque yo siempre digo, ir a Marruecos o a destinos donde la mujer quizás no tenga un valor como el que tiene aquí, no es lo mismo tú ir en grupo que ir dos o tres amigas. Tú estás más expuesto, me encantó la experiencia, pero también me sentí un poco desprotegida en cierto momento, porque hay situaciones que te chocan y que son normales para ellos, pero que te dicen, ok, ¿qué es lo que está pasando? Una vez fuimos a cenar y las mujeres no pueden sentarse como en los bares, ni en la parte, o sea, ni en la parte frontal de los restaurantes, sino que hay una parte de atrás para tú sentarte. Wow, qué fuerte. Y fuimos con un guía. Bueno, pues cuando salimos, a él se lo llevaron preso. Eran las dos de la mañana, se supone que después de las diez de la noche la mujer no puede estar en la calle, pero él nos acompañó para que no nos pasara nadie más. Y cuando él se lo llevaron preso, o sea, que yo me puse a dar grito. ¿Y por qué se lo llevaron? Porque ellos decían que él sabe que no puede hacer eso, o sea, de andar con nosotros y demás, pero yo le decía, pero es que él estaba acompañándonos para que no nos pasara nada, y yo dando gritos como una loca, y mi amiga y yo nos estaban diciendo, váyanse en el taxi que vinieron. El taxi, fuimos allá se llaman Riach, o sea, no hoteles, sino Riach, y entonces, como a las cuatro horas, a él lo liberaron y él volvió. Pero para mí eso fue tan tocante, y yo me sentí tan desprotegida, que yo dije, ¿qué vamos a hacer ahora? Yo no sé, tengo un sitio, un destino que yo jamás en mi vida había conocido, no tengo muchísimas referencias, no tenía el proyecto todavía, Mochilera por el Mundo, y ahora sí yo voy a los destinos con otra percepción y más preparada. Pues mira, y entonces, ¿cuáles son tus planes ahora? Bueno, mis planes a futuro, seguir creciendo en mi proyecto, seguir destacando esas historias, tanto de todo lo que yo vivo, de que la gente aprenda a viajar con un presupuesto, y darse cuenta de que un viaje te puede cambiar la vida por completo, ya sea porque te vas con tu pareja, que te vas solo, sola, que te vas con tu familia, pero lo que tú, como tú te fuiste, es imposible que tú vuelvas, porque algo te transforma, y para mí es llegar mejor que como te fuiste. Ay, amén. Pues yo te deseo todo lo mejor, que sigan llegando muchos viajes, que sigan llegando los monos, para que sigas viajando y cumpliendo tus sueños, de verdad que sí. Gracias por acompañarme. Para mí un placer, de verdad que sí. Por venir a Mil Historias. Bueno, seguimos con Mil Historias. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío está grande, porque yo lloro, que fue todo eso. Pero... Este camino y mis pies estar cansados de seguir.